Carrió. Gracias, señora presidenta. Yo quisiera hablarles más allá del hecho histórico, sin duda, de lo que implica que Fidel haya muerto, de lo que significa para la vida de miles y miles de estudiantes como yo, que fuimos becados a Cuba, en un momento justo año 99, cuando la mitad de nuestras familias se quebraban por el salvataje bancario, cuando los hogares de miles y miles de ecuatorianos se destrozaban por las políticas de la derecha, del neoliberalismo, del salvataje que era una acción que no podía responder sino a salvaje. Efectivamente, en esa época, ese año 99, tuve la posibilidad de ir becada a Cuba. Pero esa beca tiene muchos sentidos personales. Mi madre pasaba por un cáncer. La situación del país era una crisis absolutamente conmovedora para todos. Una amiga de la familia, amigos de la familia, María Agustacalle y su esposo nos apoyaron y finalmente llegué a Cuba. Logramos llegar con un montón de sueños, de esperanzas, de ideas de lo que podía haber sido Cuba. Quienes crecimos en familias revolucionarias, habíamos oído y crecido con la imagen del C, de Fidel, con la imagen de revolucionarios que eran capaces de cambiar la historia de los pueblos. Y eso es lo que hemos construido en este proceso de revolución ciudadana. La posibilidad de soñar y de construir y de cambiar la historia de los pueblos. Pero cuando llegamos a Cuba, yo tenía 19 años, con todas esas ilusiones también de una joven soñadora, a formarme como médica. Cuba jamás, jamás, en los ocho años en los cuales yo fui becada, jamás me pidió un dólar, un peso cubano, una retribución, ni siquiera desde el punto de vista político, un pronunciamiento, una acción. jamás nos adoctrinaron. Ahora, puedo decir que la mejor lección que se puede hacer para cambiar la ideología de los pueblos es del amor, es la entrega, es el sacrificio, es el ejemplo. Y sin duda alguna, el día de hoy, que hablamos sobre Fidel, mi vida, mis recuerdos, mi amor por ese pueblo y por Fidel, es inmenso. Y tengo que decirlo con absoluta claridad, con absoluto respaldo al pueblo cubano en estos momentos que está viviendo. Que sabemos, por supuesto, Luis Fernando no sé de dónde saca esas estadísticas, pero lo que yo vi fue un Fidel que por allá en los años 91, 2001, 2002, planteaba ya inicialmente que el mundo debe cambiar sus formas de entendimiento y que el mundo debe ir hacia la construcción de una profunda y absoluta batalla, que era la batalla de las ideas. Y que para eso los jóvenes del mundo deben prepararse día a día para estar preparados para esas canchas políticas y poder dar en buena ley esa batalla. con el conocimiento, con la razón, pero sobre todo con el profundo amor a la humanidad. Y ese Fidel amoroso que nos enseñó a los que hoy somos médicos que debíamos constituirnos en el ejército de las batas blancas, el ejército que estaba dispuesto a ir a todos los rincones de la patria. Hoy ese ejército está constituido. Más de dos mil ecuatorianos nos hemos graduado de médicos y muchos están sembrados en esos rincones de la patria. Otros nos ha tocado dar esta batalla legislativa y lo hacemos con profunda convicción política de que las políticas públicas en salud se han transformado en este proyecto político desde la propia constitución donde devolvió la gratuidad y reconoció a la salud como un derecho fundamental. Hemos logrado estar en esos espacios políticos y orgullosamente quiero decir que yo me formé en esa Cuba, en esa Cuba solidaria y amorosa, en esa Cuba cuyos ejércitos de batas blancas jamás han dudado en ir a los rincones del mundo. la escuela latinoamericana en la que yo me formé se construyó a partir de dos huracanes el huracán George y el huracán Mitch que devastaron Centroamérica allá por el año 98. Fidel mandó miles de médicos hacia esos sectores pero cuando los médicos volvieron y este es el relato de Fidel en la inauguración de la escuela latinoamericana de medicina él se dio cuenta que el problema no solo era el huracán que había un desastre mayor y el desastre mayor era que los sistemas de salud de América Latina estaban concebidos para que existe el sector privado y el desastre mayor era que no existía sistemas unificados pero había todavía algo mucho más grave y era que los profesionales de la salud muchos profesionales de la salud habían sido comidos por el sistema capitalista y habían perdido su sensibilidad ante el humano que es uno de los pilares fundamentales que debe formarse en los cuales debe formarse un profesional de la salud efectivamente Fidel reflexionó sobre cuál era realmente el problema de América Latina en relación a la salud y él dijo vamos a formar médicos en Cuba nuestra misión no puede ser solo mandar médicos y poner parches en lugares donde desangra el mundo por infinidad de cosas guerras desastres naturales debemos también sembrar América Latina de ese ejército de batas blancas y formó la escuela latinoamericana de medicina hoy más de 11 mil médicos nos hemos formado en la escuela latinoamericana de medicina absolutamente gratuita no hemos pagado ni un dólar ni un peso cubano para formarnos y estoy segura que la formación de esos médicos y los cientos de médicos que hay en todos los países de América Latina y del mundo porque quiero decirles en el aula en el cual yo estudié había estudiantes de 21 países yo era la única ecuatoriana y todos con esa ilusión de volver al país a devolver lo que Cuba nos había dado a dar dignidad en la salud a hacer lo que debemos de hacer que es construir los sistemas de salud justos equitativos como no recordar esas palabras de Fidelity en la inauguración de la escuela latinoamericana donde ya concebía que el problema de la salud no solo era el hecho de no tener un sistema articulado sino además la imposibilidad del acceso y las industrias de medicamentos que hacían privativa ese elemento complementario como lo es la medicina como no recordar a ese gigante que nos recibió como a hijos que nos tuvo en la isla en mi caso por más de ocho años con absoluto cariño con una formación académica de excelencia y con un futuro que debía ser no para devolver a Cuba Fidel decía ustedes no tienen que quedarse aquí en Cuba ustedes tienen que ir a sus países África Estados Unidos Guatemala El Salvador Chile Argentina Perú Ecuador tienen que volver a donde ustedes salieron tienen que volver con esa convicción revolucionaria tienen que volver a transformar sus realidades y créanme queridos compañeros de esta Asamblea Nacional que todos los días miles de ecuatorianos miles de latinoamericanos y miles de ciudadanos del mundo formados en esa isla luchamos por construir ese sueño de Fidel que es una sociedad justa que es una sociedad equitativa que es una sociedad donde por fin el ser humano sea el centro del mismo creo que nuestra revolución ciudadana ha construido mucho en ese camino y en ese camino estamos por eso yo digo hoy viva Fidel y viva Cuba gracias 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 gracias